Antes de eso, veamos cómo quedaba nominado el capitán del equipo amarillo, Rubén. ¡Abrimos sobres! El nominado es el capitán amarillo, Rubén. Le muestra la X a los otros dos nominados del equipo rojo, como diciendo, aquí voy. ¡Aquí mando yo! Estos son los cuatro nominados que tendrán que enfrentarse. Uno de estos cuatro gladiadores pasará a Banca. Rubén, ¿nominado al azar? Sí, esto es así, digamos. La verdad que es primera vez que me toca nominación al azar. Pero siempre hay una primera vez, yo tranquilo, afrontar la nominación. Una nominación siempre te va a hacer más fuerte y nada, afrontarla. ¿Estás preparado? ¿Un amarillo se tiene que ir a Banca? ¿Un rojo? No, la idea es que se vaya a un rojo. Así que esperemos que Joan y mi persona nos salvemos. ¿Y quién se iría de los rojos? La verdad que no me importa quién se vaya de los rojos, pero me gustaría competir contra Jordi. ¿Contra Jordi? Me gustaría competir. ¿Por qué contra Jordi? Jordi alegaba muchas veces... Bueno, el día que me tocó competir contra Diego, alegaba, pucha, ¿por qué no le ponen una prueba de resistencia? Porque saben que Diego solo es bueno en resistencia. Entonces era la única forma de sacarme a mí quizá, digamos. Entonces, Diego... Va, Jordi alegaba contra el juez de que por qué no nos ponían una prueba de resistencia, porque en alta tensión yo lo iba a ganar seguramente porque no tiene fuerza de brazo. Ahora yo quiero ver si a Jordi contra mí le ponen una prueba de resistencia, a ver si va a decir... Yo quiero una prueba de resistencia contra Rubén. Quiero ver si él dice eso. Lo mismo que decía con Diego. Que Diego vaya en una prueba de resistencia contra Rubén. Quiero verlo a Jordi en una prueba de resistencia conmigo. Mira, Rubén se quiere enfrentar contra Jordi. ¿Y a usted también le gustaría enfrentarse a Rubén o no? Claro, fuera lindo como él dice con resistencia, así como a mí me gustaría enfrentarme con vos en la cinta. Es lo mismo, digamos. Cada uno busca su conveniencia acá. Perfecto. Vamos a ver qué va a pasar esta noche.